Le estaba contando a Jessy la historia de Siddhartha. Una historia muy hermosa. Un mito muy hermoso. Es una manera de contar la verdad. Y a los niños les encanta. La Manorbu... Siento un gran respeto por su cultura y su religión. Sé lo de la invasión del Tíbet y las tragedias que sufrieron. Sí. Pero no creo en la reencarnación. Y mi mujer tampoco. Eso es natural. En el Tíbet acostumbramos a pensar en la mente y en el cuerpo como el contenido y el continente. ¿Lo ve? La taza ya no es una taza. Pero, ¿y el té? Sigue siendo té. Sí, exactamente. En la taza, sobre la mesa o en el suelo. Va pasando de un recipiente a otro. Pero sigue siendo té. Como la mente después de morir. Va pasando de un cuerpo a otro. Pero sigue siendo la mente. Incluso en la toalla. Sigue siendo té. El mismo té. Yo no lo creo así. Sigue siendo té. Gracias.